El país completo está consternado con la agresión de que fue víctima la señora Santa Arias de parte de este señor desaprehensivo que sin tomar las consideraciones del lugar viendo que se trataba de una dama indefensa, evidentemente todos hemos visto a través de los videos y también con las declaraciones de la señora Santa como fue agredida. Pues como ustedes han estado dándole seguimiento a este caso, nosotros desde el día uno hemos estado en comunicación constante con la señora Santa Arias de manera directa a través de nuestro teléfono, nuestro celular para saber de su salud y prestarle toda la asistencia posible. Bueno, en estos momentos la Fiscalía, un equipo de fiscales, tanto de la Unidad de Violencia de Género como de investigación de la Fiscalía conjuntamente con la DICRIM sigue trabajando arduamente para verificar y establecer el paradero del señor Alexis Villalona, el agresor. Ustedes han visto que se han hecho algunos allanamientos a los fines de dar con él y hasta ahora no ha sido posible, pero no descansamos. Pienso que con las investigaciones que se han estado llevando a cabo, estamos muy cerca y es muy probable que en las próximas horas podamos dar con el paradero de este señor a quien le exhortamos que se entregue voluntariamente a través de sus familiares. Nosotros la Fiscalía estamos aquí abiertos y prestos a recibirlo para garantizarle el debido proceso, garantizarle evidentemente su integridad física, pero que se someta evidentemente a la justicia como debe ser, porque todo el que comete un hecho evidentemente tiene que responder porque hay régimen de consecuencias. Y es en ese sentido que nosotros queremos que la población de Baní, de la provincia de Peravia, sepa y el país completo que la Fiscalía no va a descansar, ni la Policía Nacional no vamos a descansar, hasta que no demos con el paradero del señor Alexis Villalona. Y queremos reiterar a los familiares, reiterarle a él mismo, si nos está escuchando, nos puede ver o escuchar, que estamos abiertos a recibirlos aquí, con su abogado, con sus familiares, a recibirlo para que se le garantice su debido proceso y pueda responder por los hechos que se le están imputando en estos momentos. Hechos que evidentemente son graves porque todos sabemos cómo está la violencia en sentido general y sobre todo la violencia hacia la mujer. Pero lo importante es que sea responsable y como un ciudadano responsable, comparezca ante la justicia para que un juez determine evidentemente su responsabilidad. En términos de justicia, doctor, ¿cuáles son las aspiraciones en lo que tiene que ver con el castigo que merece ese señor agresor? Las aspiraciones de la Fiscalía en cuanto a castigo. Bueno, mire, nosotros, a partir del conocimiento que tenemos los hechos y lo que hemos estado investigando con el equipo de fiscales, evidentemente tenemos ya plasmada una calificación jurídica provisional de los hechos. Digo que es provisional porque la investigación apenas está en ciernes, la investigación apenas empieza. Pero estamos hablando, por ejemplo, de que la ley 2497 que castiga la violencia contra la mujer en su artículo 309-1 establece una pena que va desde uno hasta cinco años. Y si ahí también entramos en el ingrediente del porte y tenencia ilegal de armas de fuego, que el sujeto portaba un arma de fuego, el señor Villalona, estamos haciendo las indagatorias, esperando reportes del interior y policía para establecer si era legal o ilegal. Pero si es ilegal, evidentemente que estamos hablando también solamente por el porte y tenencia ilegal de armas de fuego, una pena de tres hasta cinco años de prisión, conforme a la ley 631-16 sobre el porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Sin embargo, reiteramos que es provisional porque, por ejemplo, la señora Santa, a la que le estamos dando seguimiento día por día, que tengo que llamarle en un momentito, está teniendo fuertes dolores de cabeza, mareos constantes. Y aun cuando en un primer diagnóstico médico, así físico, no presenta lesiones que se puedan ver físicas, pero no sabemos las lesiones internas, ahí ya se está haciendo ya tomografías, se está haciendo sonografía, entre otros estudios, que van a arrojar la gravedad de los hechos y la secuela de los golpes, que muchas veces, aunque no sea en físico, internamente son muy graves y pueden traer consecuencias graves. Y evidentemente, como no tenemos los resultados completos de toda la evaluación médica, por eso decimos que la calificación que tenemos de los hechos es provisional, porque puede agravarse con el paso de la investigación. ¿Su mensaje ante un hecho de esta naturaleza a toda la población? Bueno, el mensaje que queremos dar a la población es el siguiente, que se mantengan firmes y vigilantes. La sociedad está haciendo un gran papel con denunciar estos hechos. Las personas que tienen su cámara, que ven hechos tan graves, que lo denuncien, que lo suban a las redes, que sepan que hay un régimen de consecuencias y que todo el que comete un hecho tiene que pagarlo. Que se mantengan firmes, que sigan confiando en la fiscalía, que sigan confiando en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, que estamos haciendo un trabajo de manera conjunta. Que no desmayen hasta que se haga justicia. Nosotros estamos para eso, como servidores públicos, y que cuando tengan que exigir, exijan a las autoridades como debe ser. Nosotros estamos para servirle al pueblo. Ese es el mensaje que quiero darles en este nuevo año y que sobre todo persigan sus metas de la mejor manera posible. Muchas gracias, doctor. Gracias. A usted, muchas gracias. Gracias.